Tres horas con once minutos, las noticias más importantes a continuación en nuestros titulares. Médicos acatan paro indefinido. La protesta es en todos los hospitales públicos y clínicas privadas de todo el país. En rechazo al artículo de la mala praxis profesional, incluida en el nuevo código penal. Rechazan el paro. Desde el MAS se amenaza al colegio médico con iniciar acciones legales si no levantan la medida. Personal del Ministerio de Trabajo inspecciona la asistencia de los galenos en los hospitales. Adolescente agredido. Recibió una brutal golpiza de parte de pandilleros del barrio San Antonio que ya lo habían amenazado. Le quitaron sus pertenencias. Robo en un domicilio. Vecinos del barrio Román Valencia lograron detener a uno de los ladrones que ingresó para sustraer enseres y electrodomésticos. Tragedia del Chapecoense. Este martes se recuerda un año del accidente aéreo que se cobró la vida de 71 personas. La mayoría jugadores de fútbol del club brasileño. Oro para Bolivia. La nadadora cochabambina Karen Torres ganó la primera medalla de oro para el país en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia en la prueba de 50 metros libre.